¿Qué tal? Soy Cristina Estrada y estoy aquí muy contenta de estar en el Foro Cultural El Papillon y estoy con grandes artistas como siempre, que es un lugar, un sitio de reunión de grandes y bueno, además de poder gozar de la gran comida que se hace aquí con Eric, que es un chef maravilloso bueno, pues aquí los invitamos a que vengan a comer y además va a haber muchísimos cursos que se van a estar dando entonces entre tantos cursos, aquí está al lado de mí, Débora, pianista, que va a... Débora Silverer, muchas tardes, soy músico, así que no voy a hablar mucho pero aquí en el maravilloso lugar del Papillon, se van a impartir clases, masterclases de piano se van a impartir también otras actividades, es un lugar mágico, único, lo amo, esperamos que nos vemos por aquí Débora, cuéntales del cine mudo que se presenta en este foro del Papillon pues yo estoy muy feliz porque se generó un miniclub de cine retro entonces lo que mi abuelo hacía, yo aquí continuo con joyas de hace 100 años con grandes clásicos y menos conocidos clásicos y en este lugar pues se va a hacer esta bastante única actividad o sea, quiere decir que presentas el cine mudo y tú lo musicalizas en vivo en un piano de cola absolutamente, así es vamos a invitarlos aquí a este foro Papillon, estoy muy contento de tener a Débora Chris, jaranera y bueno, percusionista y también voy a estar dando aquí unos cursos con Jade otra chica que vamos a hacer cantos de medicina para abrir la voz, para armonizarnos, para crear entonces va a ser un curso muy lindo y también un curso de percusión, un grupo de tambor más bien, un grupo de reunión además de que aquí nos estaremos presentando con los proyectos que traigo así es de que pronto estaremos por aquí ¿Cómo te defines, Chris? O sea, jaranera compositora, bueno, a veces de compositora ¿Pero tus dos tambores? Percusionista y caritoco jarana, claro Sí, bueno, soy veracruzana Ah, es jarocha, es jarocha, claro Bueno, bueno, aquí tenemos el foro Papillon, también con Chris que la verdad me encanta este, su trabajo es maravilloso y bueno, hoy Osvaldo es un venezolano que está Orlando, es un venezolano que está aquí en Cuernavaca y que es un gran tenor y próximamente, aparte de tener algunos eventos aquí en Papillon y en el foro Papillon cuéntanos, vas a dar clases de canto y yo obviamente, y Cristina, y Débora, ya estamos apuntados Cuéntanos No, sí, claro, bueno, ya lo dijiste todo Soy Orlando, venezolano, tenor, cantante lírico y bueno, estoy dispuesto a impartir clases de canto a los que estén interesados La música y sobre todo el canto ayuda muchísimo a poder tener una autoestima bastante alta ayuda bastante también a tener un poco más de alegría, de emoción de poder sentir el estímulo de poder crear ciertas actitudes o actividades en la vida para uno poder ser próspero y tener éxito Entonces, quiero impartir también ese deseo que yo tengo para todos a los que estén interesados y bueno, mis más grandes deseos para todos, que Dios les bendiga y de verdad que estar aquí en el Papillon, junto a Doña Lina Doña Lina Hace una bendición Todos muy contentos con la Doña, miren a la Doña, bien trabajadora Fotógrafa profesional Orlando, dijiste algo muy importante, yo creo que la voz es todo, es una forma de expresión digo, hay muchas formas, pero no necesariamente este curso de canto tiene que ser para aquellos que quieren dedicarse a cantar Yo no me quiero dedicar a cantar, sino más bien lo que quiero es liberar mis emociones Sí, sí, claro, excelente, sí Porque en sí, bueno, para dar un concepto general de lo que es la música La música es un arte para expresar una emoción, una filosofía, un pensamiento Entonces, el canto es más explícito porque la letra transmite eso Entonces, si yo quiero transmitir un mensaje de amor a la gente, pues lo van a sentir Obviamente, sí, lo sé hacer Pero bueno, como quieran, pues, si quieren ser buenos cantantes en la ducha, pues les enseño también ¿Tú para qué quieres cantar? Pues me gustaría cantar mis composiciones, pero también porque siento que es un, también creo profundamente que es nuestro instrumento principal para liberar ilusión Soy terapeuta, entonces sé claramente que la voz es algo muy importante ¿Esto que vas a hacer de las terapias de voz a través de la música? Sí, a través de los cantos de medicina, cantos ceremoniales Pues sí, justamente tiene que ver con estar conectados integralmente con las emociones, el arte Bueno, yo creo que el arte y la música, yo digo que el arte cura la locura El arte es locura Y también cura la locura, ¿no? O sea, es muy sanador Es una sana locura, absolutamente necesaria Algunas veces, yo no puedo vivir sin ella Creo que nadie Nadie, sí, esas partes Es vital Es vital Bueno, pues ya tenemos un foro que es Foro Papillón Un aplauso fuerte para Lina Es que claro, Rodríguez Invítalos a Papillón Por este gran foro Por favor, nos necesita para sobrevivir Diles, diles la dirección, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en Apolo 11, 501 Sin su apoyo, este proyecto se muere, ¿eh? Por más perrito que tenga Estos eventos culturales Atrás del mercado de la selva Ah, muy bien, porque yo soy súper pesquistada Bueno, nos esperamos aquí en Papillón Bazar El chef es el chef de estrés Que ha sido muy atinada, Lina, en descubrirlo e invitarlo Porque aquí están un poco los artistas Y él es un gran artista Así es, es un arte de la gastronomía Así es Es súper creativo y tiene un gran talento Un paladar afinado El chef es el nombre del chef Eric Sosa Eric Sosa, que es el chef de estrés Por favor, vengan a comer cocina de autor Y nos vemos aquí en Papillón, atrás de El mercado de la selva Bueno, esto es Dulce a los por amor al arte